El café colombiano es uno de los más reconocidos en el mundo por su calidad, por su aroma y hoy los desperdicios de sus granos son reutilizados para crear una bebida exclusiva en el mercado de los vinos. En Jardín con Cindy Vanegas. Cindy, ¿de qué estamos hablando? Muy buenas tardes, cuéntenos. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. En un recorrido por el municipio de Jardín nos encontramos con un lugar muy especial en donde se produce una bebida que hace tributo a la cultura cafetera colombiana y a la tradición del vino. Esta es la historia. En el suroeste antioqueño está Monte Amarillo, tierra donde Freddy Gallego encontró en los desperdicios del café una oportunidad de negocio. Como persona que había vivido en la cultura cafetera, siempre la pulpa de café era como una especie de contaminante y las cantidades tan grandes, entonces pensé, bueno, pues allí hay una buena posibilidad de hacer algo útil con esa pulpa de café que se pierde. Es así como nace una bebida que se obtiene con el mismo proceso del vino. He hecho vino de café desde que soy muy pequeño. Es vino de café ya que es el mismo proceso de vinificación que se hace con la uva, sino que se hace a partir de la cereza madura del café. Pero es el mismo proceso de vinificación que se hace fermentación, decantación y reposo. Más de dos millones de toneladas de pulpa de café se desperdician al año en Colombia. Para Freddy Gallego, desechar esta pulpa es perder sus potencialidades. En primer lugar, tiene una altísima concentración de taninos, tiene muy buena concentración de azúcares y muy buen aroma. En Colombia no hemos oído manejar, porque lo hemos manejado siempre como un desecho tóxico y no como una fruta, que esa es la parte que estamos tratando de impulsar acá. Este es hoy uno de los licores estrella del municipio de Jardín, elogiado no solo por los jardineños, los visitantes también se deleitan con la novedad de su sabor y la historia de su procedencia. El vino de café ha sido poco explorado por la caficultura colombiana. Hoy, estos emprendedores antioqueños no solo le dan vida a la fruta, también trabajan para que este producto único en el país llegue a otros lugares del mundo. Nos despedimos desde Jardín con la cámara de Jorge Oquendo, Cindy Vanega Solguín, Hora 13 Noticias, Cubrimiento Total.